Radio. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio, a los oyentes que nos acompañan en este momento. Alcalde, antes de preguntarle del San Juan, perdóneme si usted tiene alguna información sobre el accidente en la avenida Suba, en el noroccidente. Pues me informaron de la situación y allá están, obviamente, trabajando los de movilidad y policía para poder atender la situación y resolverlo lo antes posible. Es un tema que nos está pasando, infortunadamente, en varios puntos, frecuentemente en Bogotá, en medio de horas. Eso, pues, nos está generando una problemática adicional y, pues, estamos trabajando para que eso se resuelva rápido y tratar de avanzar en reducir los accidentes que nos están generando fatalidades. Hace pasado tuvimos más de 560 fatalidades en Bogotá por accidentes de tránsito. Vale, sé que está pasando en este momento. Alcalde, y sé que tiene muchas actividades esta mañana, quisiera, le agradezco este par de minutos, preguntarle por el San Juan de Dios. Después de la terminación unilateral del contrato que toma el interventor, ¿qué va a hacer usted como alcalde de Bogotá? Bueno, Néstor, primero quiero decir que nosotros en Bogotá no fuimos consultados de ninguna forma antes de que se tomara esta decisión y para tomarla. Como usted sabe, la subrede Centro Oriente fue intervenida en el mes de mayo por parte de la superintendencia. Una decisión que en ese momento nos sorprendió porque nosotros veníamos trabajando en un plan de acción liderado por la Secretaría de Salud con recursos, además, para la subrede que permitiera superar la situación crítica que ha tenido esa subrede en términos administrativos desde hace ya varios años. Entonces, ignorando un poco ese plan de acción que teníamos, se intervino en principio para administrarla y resolver los problemas, fue lo que nos dijeron. Pero la decisión que se tomó ahora parece indicar que también había otras intenciones. Nosotros le hemos pedido ya a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría que revise si la decisión afecta el patrimonio público de Bogotá o pone en riesgo el patrimonio, si está acorde con la moralidad administrativa, si respeta las normas, porque nosotros creemos que una decisión de estas, en principio, la debe tomar la ciudad de Bogotá. Ese complejo hospitalario del San Juan de Dios es de Bogotá, es del fondo de la Secretaría de Salud y está bajo la órbita, sí, de términos administrativos de la subrede centro-oriente, pero la propiedad no es de la subrede. Entonces, nosotros vamos a actuar así. Yo voy a actuar, pues, también evaluando qué otras decisiones podemos eventualmente tomar, pensando siempre en preservar el patrimonio de Bogotá, y también, Néstor, déjeme aprovechar para decirlo, de defender la autonomía de Bogotá, es que el gobierno nacional ha tenido una actitud permanente de menoscabar la autonomía territorial en el caso de Bogotá. El presidente de la República fue alcalde de Bogotá, sí, pero ya no lo es, y tiene que respetar la voluntad popular y de respetar siempre la autonomía que tiene esta ciudad, que, por cierto, además de una autonomía que está en la Constitución en general para los entes territoriales, en el caso de Bogotá, tiene una ley, producto además de la Constitución del 91, que es el 1421, que nos da autonomía, y no pueden venir a inmiscuirse en todas las decisiones que o tomaron o no tomaron o quisieron tomar cuando estuvieron en la alcaldía, porque ya no están en la alcaldía. Entonces, tienen que respetar las decisiones que toma Bogotá, que debe tomar Bogotá, que son del resorte de Bogotá, y eso pasa por temas como intervenciones en salud, el tema, por ejemplo, que tiene que ver con los humedales, el ordenamiento territorial y muchos otros temas. Entonces, en eso también vamos a actuar y vamos a buscar fórmulas que nos permitan defender esa autonomía y, pues, exigirle al gobierno nacional que respete la órbita de decisiones que le corresponden a la ciudad y no se entrometan ellas. Alcalde, cuando el gobierno intervino hace cuatro, casi cinco meses, cuando el gobierno nacional, con la superintendencia de salud, intervino la red Centro Oriente, hubo muchas preguntas de por qué estaban interviniendo en ese momento las EPS y estaban interviniendo Sánitas y estaban interviniendo tal y tal. ¿Esta es la razón por la que intervinieron la red Centro Oriente, usted cree? Pues, eso se queda sobre la mesa a raíz de esta decisión. Si esto era una de las intenciones de esa intervención y eso, pues, habrá que analizarlo y serán eventualmente las instancias correspondientes legales que realizarán, digamos, el sustento que tiene esta decisión. Yo tuve una conversación con la Nación, con el Ministro de Salud, con el mismo presidente sobre San Juan de Dios, porque usted sabe que el presidente ha tenido un interés en el tema de San Juan de Dios. Y yo le dije, mire, Bogotá está dispuesta a dialogar con ustedes, a ver qué hacemos, porque en el Plan de Desarrollo Nacional se incorporó un artículo que busca que San Juan de Dios se convierta en la nación. Pero yo le dije, tenemos un contrato y tenemos unas discusiones legales que Bogotá está liderando con una estrategia jurídica que hay que sacar adelante, que hay que resolver, y una vez resuelto eso, podremos analizar cuál es el camino a seguir. Pero lo que ocurrió ayer, o que conocimos ayer, no tiene ninguna, digamos, consulta con la estrategia jurídica de Bogotá y nos puede abrir, además, un espacio de discusión jurídica internacional, por cuenta de lo que usted, no sé si ya vio, el mismo embajador de España dijo que esperan una compensación sobre esta decisión. Entonces, esto nos puede abrir una compuerta sobre una decisión que toma la nación sin consultarle a Bogotá y que, pues, no vamos a permitir en Bogotá que eso afecte el patrimonio de la ciudad. Sí. Alcalde, le hago una pregunta final. En el tema jurídico de demandas que veo venir de lado y lado, ¿en qué queda Bogotá? Porque hay, por un lado, una pelea con Copasa, que es la firma española con la que ahí tengo entendido un tribunal de arbitramento, y a eso se refiere el mensaje que usted menciona del embajador español en Bogotá. Pero, por el otro lado, creo que usted, si lo leo bien, está anunciando demandas a la decisión, a esta determinación unilateral del contrato del San Juan de Dios. Estamos analizando jurídicamente qué herramientas tenemos para, eventualmente, si lo evidenciamos, buscar ir en contra de esa decisión que se tomó, si es que eso afecta al patrimonio de Bogotá. Y lo vamos a hacer. Yo, pues, tengo todo el equipo jurídico ahorita trabajando en esto. Tengo que ser muy responsable con el patrimonio de Bogotá. Es que a veces se toman decisiones sin sustento, a veces se toman decisiones simplemente por una intención política y no respetando las normas, la normatividad, la Constitución. Entonces, estamos analizando, en este caso, si es el lugar y, eventualmente, tomar decisiones para buscar que se cambie la decisión. Sí. ¿Demandas contra quién? ¿Contra la Nación, alcalde? Pues no sabemos. Puede ser contra la Nación. No sabemos qué demandas pueden venir. Pueden venir demandas. Y ahí sí me parece importante, pues, que seamos todos responsables con el patrimonio público. Aquí, tanto el presidente, como el gobierno nacional, como nosotros en Bogotá, tenemos que ser responsables y preservar el patrimonio de la ciudad. Además, aprovecho para decir una cosa, Néstor. Sí, señor. Y es que hay el plan, el PEM de Bogotá, establece que hay unos predios, unos inmuebles del Complejo San Juan de Dios que tienen una protección integral por patrimonio. Otros no. Otros permiten cierto tipo de intervenciones. Aquí la discusión ha sido siempre sobre la torre central del hospital. Que hay quienes dicen que, eventualmente, no permite intervenciones. Y otros dicen que sí permite intervenciones, digamos, de gran envergadura. Esa es la discusión que ha habido, básicamente. Y yo sí creo que esa decisión la debe tomar Bogotá. Esa decisión no la debe tomar otro actor distinto. Y debe ser respetando la normatividad en términos técnicos y culturales de patrimonio. ¿Usted demandó en su momento, cuando se produjo la intervención de la superintendencia, la intervención de la subred Centro Oriente? Se presentó recurso. Se presentó recurso en ese sentido, sí, señor. Ok. ¿Y no se ha fallado? Pues el recurso por parte de la superintendencia va en contra nuestra, pero nosotros seguiremos insistiendo. ¿Tiene una segunda instancia ese recurso, alcalde, o la única instancia es la superintendencia? No, digamos, en términos de recurso entiendo que no hay más instancias, pero hay otras fórmulas legales que podemos buscar. ¿Ante el contencioso administrativo, podría ser? ¿Ante el Consejo de Estado, Tribunal de Cundinamarca? Estamos, exactamente. Vale. Señor alcalde, lo dejo trabajar. Gracias por estos minutos. Gracias, Néstor. A usted.